Ese personaje que ven en la foto, tan brillante, es Carbón. Cuenta la historia que al igual que todos los perros que han vivido con nosotros, a este, a Carbón, lo encontró mi hermana Laura, en la esquina de la Utu de Blanes Viale, y nos acompañó por más de una década, y fue protagonista de un hecho muy particular. Mi padre tenía la costumbre de ir todas las tardes a la clásica ronda de café, a la confitería Pizza 1, frente a Plaza Independencia. Era una reunión obligada con amigos. Yo supe asistir a varias de esas tertulias con esa barra de veteranos. Me vienen a la memoria, por ejemplo, Pedro Velocchi, Néstor la Bella, que eran compañeros de él en la vieja Funza, el finado Koster, el querido Toto Echeverría, el Coco Brisi, Pedro Alberbide, entre otros. Manuel Santos Piri supo asistir también. Y todos eran atendidos por un mozo de los de antes, el gran Ferrito. Carbón, el perro que da pie a esta publicación, solía también acompañar a estos caballeros. Iba muy pancho caminando calle Colón hacia arriba, e ingresaba cual comensal a la confitería. Daba una petite vuelta al local y se instalaba abajo de la mesa. Quién sabe, tal vez, a escuchar esas anécdotas entre café y café. Llegó el mes de septiembre de 2002, más precisamente, el día 25. Y Salberto, mi padre, partió de este mundo. Se despidió físicamente, claro, porque a decir verdad, sigue viviendo en cada uno de nosotros. Pero claro, esa sensación que se nos va presentando con el correr de los días, de que hay alguien que ya no está donde siempre estaba, que no lo vemos donde casi de memoria sabíamos que iba a estar, es tal vez si tuviéramos que explicar qué es la ausencia de alguien, esta representación más fiel de ese vacío, de esa silla vacía. Y vaya si hay demostraciones de que los animales también sienten ese enorme vacío. Y la anécdota viene que un día, el dueño de la confitería, el querido Juan Castelli, nos contó algo que nos inundó de amor. Y es que Carbón, a los días de fallecer papá, según cuenta Juan, un día entró a la confitería, dio varias vueltas, buscando a Luis Alberto, fue hasta la mesa donde siempre se sentaba, miró con resignación la mesa vacía, como no queriendo aceptar que no estaba. Y a los minutos, volvió a emprender el viaje por Colón, hacia casa. Carbón hace años también partió, y seguramente estará abajo de la mesa de algún café, al lado de Luis Alberto.